La acción de invierno, o sea, nosotros los CEF no paramos y en estas dos semanas del receso invernal hacemos actividades y estas actividades estamos uniéndonos los cuatro CEF. Generar la Valle, el CEF 130 de San Clemente, el 172 de Santa Teresita y nosotros el CEF 171 de Mar de Ajo. Y estas actividades tienen que ver con actividades recreativas, actividades de desafío, clases de zumba. Así que va a estar publicado en las páginas de los cuatro CEF y del CEF que hemos integrado, el CEF General la Valle y la Costa, que ahí mismo van a estar los datos y todo. Todos online, en realidad van a ser todas compartidas por Face, por Instagram y las clases que son particulares, como zumba, va a ser por Zoom. Pero en realidad la gran mayoría son todas actividades subidas al Face y a Instagram. Para todos los alumnos, obviamente nosotros abarcamos toda la edad etaria, así que tanto para los niños, para los adolescentes, como para los adultos mayores, están estas actividades. Así que se prenden porque son actividades de familia, son desafíos también, lo pueden hacer con los hermanos, con los parientes, así que es todo una unión.